La selección chilena sub-20 perdió por la cuenta mínima ante Venezuela, resultado que le eliminó del sudamericano de Colombia y puso fin a su sueño de clasificar al mundial de Indonesia. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, más, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. El técnico de la Roja Sub-20 Patricio Ormazábal expresó su sentir tras la eliminación del plantel nacional del sudamericano de la categoría. Lo planificado era llegar al último partido dependiendo de nosotros y dejamos pasar la oportunidad. El primer partido con Ecuador es lo que venía mostrando el equipo, pero este es otro tipo de torneo. Entramos dormidos con Uruguay ante Bolivia fue un partido de mucho nervio como el de hoy. Ya en las canchas costaba jugar más. Hay autocrítica. Soy el entrenador, el que eligió estos jugadores y hay un grado importante de culpa en nosotros como cuerpo técnico, pero más en frío hay que darle una vuelta. Obvio que sí. Decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá. He trabajado mucho y estoy dolido por el resultado. Aseguró Patricio Ormazábal.